Un gusto para mí estar nuevamente en Colonia Carolina. Y cada vez que venimos, primero que encontramos más linda Carolina, cada vez más grande, cada vez más pujante. Y cuando te encontrás con una ciudad que va creciendo, realmente te da gana de seguir haciendo cosas. Veníamos hablando con Ignacio Sela y veíamos el movimiento que existe de Goya con Colonia Carolina. Se está uniendo, se está juntando. Le venía diciendo que ojalá que nos puedan dar la autorización de Vialidad Nacional para que nosotros podamos, con plata de la provincia, poder unir con las vicisendas y que nosotros hagamos una gran avenida para juntar a Goya, para poder disfrutar todo lo que existe entre Carolina y Goya. Muchas veces, cuando venía al torneo del Surubí, que me ganaron todas las veces, yo ya no sé si es trampa o qué, no creo. Ahora secamos el río para ver a dónde están los pozos. Le dije, la verdad es que parábamos muchas veces en Carolina y vimos cómo fue cambiando la ciudad, cómo se está transformando la ciudad. Y comenzamos y arrancamos con el intendente con una avenida doble. Encima es caro y ahora ni le cuento cuánto. Pero realmente comienza a cambiar el semblante de Carolina y eso hace que Carolina cada vez esté más linda. Ella explicaba cuáles son las obras. También la estación transformadora, que llegamos y había un problema jurídico importante, que resolvimos primero el problema jurídico, después conseguimos los recursos para hacerlo, y que ahora realmente vamos a tener potencia energética para que no falte, y sobre todo en la zona rural también, que es fundamental que los productores puedan tener buena energía, que estamos trabajando con la comisaría, ripio, etc. Pero todo eso que mencionábamos con el intendente no nos tiene que hacer perder de vista a la gente de Corona Carolina, a los emprendedores, porque cada emprendedor es la fuerza que tenemos que tener y que tenemos los correntinos para salir adelante. Nosotros le aportamos un elemento, pero verdaderamente ustedes son la fuerza que motorizan a esta provincia de Corrientes, que con un amasador o un exhibidor o un compresor, nosotros también queremos estar presentes para aquellos que todos los días ponen el hombro, que todos los días trabajan, que se levantan con esperanza, que se levantan con fuerza, que tienen fe, que tienen confianza, que forjan un destino diferente para su economía personal, para sus familias, y nosotros con esta pequeña herramienta, con este pequeño envión, le queremos decir que vamos a levantarnos los correntinos y que tenemos que ir para adelante, porque a Corrientes nunca nos regalaron nada. Estamos en tierra de agricultores y sabemos del esfuerzo y del sacrificio que es labrar la tierra, pero juntos tenemos que seguir forjando la tierra que soñamos. Vamos Corrientes a seguir construyendo nuestro futuro. Vamos Corrientes a seguir construyendo nuestro futuro. Gracias.